Música Debí partir y sin poder evitarlo Solo quedé con mi dolor Te vi partir y contigo te llevaste Todo mi amor, todo mi ser Que gran dolor, que recuerdos me dejaste Ven quítame la vida, si el culpable he sido yo Te grité, espérame Te grité, me vuelve a mí Más de pronto no te vi Y mi corazón lloró Te vi partir y contigo te llevaste Todo mi amor, todo mi ser Que gran dolor, que recuerdos me dejaste Ven quítame la vida, si el culpable he sido yo Te grité, espérame Te grité, me vuelve a mí Más de pronto no te vi Y mi corazón lloró Música Todo de mí, todo de mí Todo de mí, te lo entregué En donde estés En donde estés, vuelve mi vida No puedo estar, un día más sin ti Porque tú, porque tú, porque tú eres Porque tú eres de mí Lo que respiro Lo que me falta para poder existir Lo que tienes de mí Se necesita Para querer, para vivir Y ser feliz Música Música Nunca pensé Que perdería Y me entregué Sin condición En donde estés En donde estés Vuelve mi vida No puedo estar, un día más sin ti Porque tú eres de mí Lo que respiro Lo que me falta para poder existir Lo que tienes de mí Lo que tienes de mí Lo que tienes de mí Se necesita Para querer, para vivir Y ser feliz Porque tú eres de mí Lo que respiro Lo que me falta para poder existir Lo que tienes de mí Lo que tienes de mí Lo que tienes de mí Se necesita Para querer, para vivir Y ser feliz Música 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 Vete ya Ya no soporto Más mentiras Más engaños Música Vete ya Aún no te marchas Y ya siento Que te extraño Música Vete ya Música Que sea de pronto Y que no sea Con despedida Si con saber Que tú te vas Se va mi vida Vete muy lejos Donde no sepa de ti Música Vete ya Y que sea Dios El que se encargue De tus hechos Porque dejarán Que te amo Así no hay derecho Vete muy lejos Y que te perdone Dios Música 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 El teléfono sonó Y mi cuerpo estremeció Y una lágrima rodó por mi mejilla Y no sé si fue ilusión Alegría o qué sé yo O tal vez ya presentía tu partida Y te pregunto Y te pregunto cómo estás Y me contestas qué más da No te preocupes porque este adiós Es el final Ese teléfono y tú Van a acabar con mi pasión Pues sin pensarlo me dejó En mil pedazos del corazón Y no te fijes por favor Lo que juraste ante Dios Vete tranquila con él Y que... Te vaya bien Música Yo presentía ya tu traición Me lo decía mi corazón Me lo decía mi corazón Que tú no eras la mujer Que me faltaba Y te pregunto cómo estás Y me contestas qué más da No te preocupes porque este adiós Es el final Ese teléfono y tú Van a acabar con mi pasión Pues sin pensarlo me dejó En mil pedazos del corazón Y no te fijes por favor Lo que juraste ante Dios Vete tranquila con él Y que... Te vaya bien Música 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 Descubre amor La razón que tengo de morir Descubre amor La tristeza que abarga siempre en mí Que no ves que lloro Que no ves que quedo En la existente penumbra que hay en mí Descubre amor Si mis labios solo son de ti Te has de encontrar En mis ojos el llanto de dolor Cierto es que te quiero Cierto es que te adoro Sin religión Pues me importas solo tú Pronto llegará El fin de te sufrir Solo quise hacer Mi última canción Siento que jamás Siento que jamás Me volverás a ver Pero aunque muera Yo siempre te querré Música Música Descubre amor Música 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 Antes de que cierres esa puerta Dime si olvidaste lo que sentías por mí Sabes que te amo pues no importa Música Vete con el otro y que seas muy feliz Música Pero antes de marcharte Yo quisiera recordarte Que mi corazón se marcha junto a ti Música Hoy yo quisiera confesarte Que siempre fuiste Que siempre fuiste mi gran ilusión Pero si tienes que marcharte Regresame mi corazón Música 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 Sabes que te amo pues no importa Música Vete con el otro y que seas muy feliz Música Pero antes de marcharte Yo quisiera recordarte Que mi corazón se marcha junto a ti Música Hoy yo quisiera confesarte Que siempre fuiste mi gran ilusión Pero si tienes que marcharte Pero si tienes que marcharte Regresame mi corazón Regresame mi corazón Regresame mi corazón Música En la cantina del pueblo Yo me encuentro tomando Yo me encuentro tomando Por olvidar ese amor Música Yo que la quité mucho Yo que le daba todo Y aun así me dejó Música Esa mujer fue mi vida Por eso es que no entiendo Ni porque me dejó Ni porque me dejó Música Solo Le suplico que vuelva Ya no quiero la vida Si me falta su amor Música Ella se llevó todos mis besos Ella se robó mi corazón Quiero proponerle que regrese Y hasta le perdono su traición Música 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 Música